Este fin de semana Rizaralda está de fiesta, pues ya son 57 años que celebra el departamento y este año el escenario será Marsella, municipio que contará con una gran oferta y variedad de entretenimiento. Un sinnúmero de actividades que vamos a vivir este fin de semana de las cuales no se pueden perder. A partir de mañana a las 7 de la noche en el Jardín Botánico tenemos actividad de cuentería liderada por nuestra gestora social. Igualmente en la programación del día sábado a partir de las 8 de la mañana, pues habrá un acto de acción de gracias, un acto litúrgico por el cumpleaños de nuestro departamento y de ahí en adelante se viene todo lo cultural, lo deportivo, lo gastronómico, el emprendimiento, el ocio, el entretenimiento, así que vamos a tener de todo un poco, no se pierdan las fiestas. Y por la noche se vivirá un gran concierto en la tarima principal del evento, que contará con la presencia de artistas reconocidos. Van a haber cantantes de talla nacional como Hernán Gómez, el de ¿Quién me vende una cantina? Va a estar también Francia y la Voz Popular de América, va a estar los hermanos Medina y la Real Banda, así que vamos a estar de fiesta como lo estamos en el departamento. El alcalde destacó la importancia de que este evento se pueda realizar en el municipio, pues además de la visibilidad que le da Marsella, también es una oportunidad para estimular la economía local y el turismo.